Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículos 38 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pida, dale, y al que te pida prestado, no le rehúyas. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, Para que ustedes sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludan sólo a sus hermanos, qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Al comienzo del sermón de la montaña, vimos a Jesús subir. Era lo mismo que había hecho Moisés en el Sinaí para recibir el don de la ley, para transmitírsela al pueblo de Israel, y luego actualizarla continuamente a las generaciones siguientes. Pues bien, si Jesús ahora sube la montaña y habla en nombre de Dios, como Dios, Él también expone su interpretación, pero no rompiendo con la ley, no aboliendo, sino dándole cumplimiento, intensificando puntos de la Torá, como hemos visto la semana pasada. En esta ocasión, vemos dos puntos más, uno tomado del libro del Éxodo y otro del libro del Levítico. Recordemos que Jesús intensifica, no se contrapona. Jesús le había dicho a sus discípulos, como criterio fundamental, que si su justicia no era mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Está en el capítulo 5, versículo 20. Pues bien, todos los que quieran pertenecer al reino de los cielos, para todos, Jesús les propone otros dos pasos. Dos pasos que hay que dar. Dos parámetros que nos pide desarrollar al máximo para que en nosotros se exprese lo humano. Y para ello, avanza en la línea de la intensificación de la ley. Repito, no de antítesis, como ya hemos aclarado. ¿En qué avanza esta justicia mayor en el ámbito de los conflictos? Precisamente allí donde, infelizmente, se han dado agresiones, que han dejado lesiones, que han enfriado los corazones, donde los amigos se han vuelto enemigos. El primer caso que vamos a ver trata sobre contextos de violencia. El segundo, sobre el trato con el enemigo. Pero para entender mejor la propuesta de Jesús, pongamos atención a una premisa. Esto es, la justicia mayor como una ruptura de la lógica del contracambio. Me explico. En las relaciones con los demás siempre esperamos reciprocidad. El típico, yo te doy, tú me das a cambio. Así pasa con los favores. Con el bien que se hace en el mundo de la familia, los papás esperan que se le corresponda, el de la amistad, de la política, de la educación, de la vida comunitaria. Si uno hace algo bueno, se espera al menos el reconocimiento, al menos. Aun cuando no se dé el gracias, al menos una buena cara o una sonrisa. El tener cuentas paritarias en el dar y el recibir es una necesidad humana, muy humana. ¿No es verdad? Y en esto se basa nuestra justicia. Poner a la par las relaciones. Se desbalancea cuando el otro no corresponde o peor, cuando el otro te agrede. Y entonces hay que restituir o recomponer la justicia mediante acciones de castigo, de punición o de reparación. Y esto tiene lógica. Esto es lo que con frecuencia le proyectamos a Dios. Nuestra idea de Dios es la de uno que nos colma de favores y que espera que le correspondamos con nuestra obediencia, con un contracambio. Si nos portamos bien, Él nos premia. Si lo hacemos mal, Él nos castiga. Y así es nuestra justicia. Así es la justicia de los fariseos. Pero Jesús pide una justicia mayor. Para entrar en el reino, se requiere de una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Esa es la justicia de este mundo, que ya de por sí tiene algo bueno. El peligro es quedarse con lo mínimo. Y la propuesta de Jesús es entrar en un mundo nuevo, que es distinto del de la reciprocidad, del intercambio comercial. Para asimilar esta nueva justicia, nos hace una propuesta. La relación con el otro, sea bueno o malo, simpático o antipático, no está basada en el cálculo, sino en la completa y total gratuidad. Esta es una nueva justicia basada en la revelación de quién es y cómo es realmente Dios. Cómo es el corazón del Dios que Jesús llama Padre. Si no se tiene en cuenta esto, no se entiende nada de esta enseñanza de hoy. O se tergiversa. En síntesis, un discípulo de Jesús no invierte amor para obtener una ventaja, un retorno, sino todo lo contrario. Lo que quiere, ese no es su propósito, lo que quiere es la vida del otro, no a sí mismo. La vida del otro, aun si esa persona es enemiga. Y esto lo hace porque le nace de su naturaleza nueva de hijo de Dios. Así como la vid no puede dar sino uvas, porque es lo que su naturaleza le lleva a hacer, dar uvas, así un discípulo del Señor ama en situaciones complejas, porque esta es su nueva naturaleza. Bueno, prácticamente anticipamos la enseñanza. Ese es el tema de hoy. Pero vamos a verlo en detalle en el discurso de Jesús. Veamos el primer caso de hoy. Versículos 38 al 42 del capítulo 5 de Mateo. Ir más allá de la ley del talión. Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Ahora yo les digo, no repliquen al malvado. La let's talionis, la ley del talión, quizás sea la norma jurídica más citada de la historia del derecho. La citamos cuando queremos decirle a alguien, hasta en la práctica, cuando le queremos decir a alguien, me la pagas. En realidad, es una de las leyes más importantes de la historia de la civilización, porque en ella se apoya el sistema jurídico que opera todavía hoy. la proporcionalidad entre daño y castigo, y que evoluciona un poco más entre daño y reparación o resarcimiento. Cuando una persona hacía algo malo, era sometida a castigos ejemplares, puniciones públicas, crueles y severas, con el fin de desalentar a los demás para que no hicieran lo mismo, pero podía resultar otra forma de injusticia. Era un modo bárbaro de mantener el orden. Por eso se necesitaba poner un límite. La ley del Talión fue una conquista civil, porque puso a raya la justicia privada, que siempre, siempre termina en una injusticia peor, porque ponía límite a la venganza desproporcionada, de manera que se mantuviera el orden y se restableciera la justicia. Se había establecido ojo por ojo, diente por diente, o sea, cada uno debe pagar por el mal que ha cometido, no por todo el mal que existe en el mundo y del cual a veces no se logra pillar el responsable. Antes de entrar en la Biblia, la ley del Talión ya existía, ya estaba en el código de Hammurabi, 1800 años antes de Cristo. Luego, la asimiló la ley del Señor. Está en el libro del Éxodo, capítulo 21, versículos 24 y 25. Jesús la cita aquí, en este pasaje, y posteriormente la tradición rabínica la siguió comentando. Jesús va en la misma línea, porque Él no es contra la justicia, sino todo lo contrario. Jesús no dice que la ley del Talión sea mala. Sin embargo, da un salto cualitativo, entra en otra lógica, propone un paso adelante con respecto a la represalia. Su interpretación es mucho más radical. Esto es, la única manera de cortar con el circuito feroz de la violencia es el no devolver mal con mal. Y ahora yo les digo, dice Jesús, no repliquen al malvado, me antisten, ahí en griego, no resistan, no contrapongan, no devuelvan con la misma moneda. Y lo dice de forma genérica, no hagan esto, ustedes que son de los míos, no lo hagan. Quien ha entrado en el mundo nuevo no regresa al nivel inferior, no se pone en el mismo nivel del agresor, resiste a la tentación de usar las mismas armas, de emplear sus métodos, porque de otra manera estarías haciendo la antigua justicia. No compitas con Él en maldad. cuando te miran a la cara y te tiran tierra, tu reacción instintiva es la única agarrar tierra y hacer lo mismo, o no. Y los dos terminan revolcándose en el barro dándose puños. Jesús dice, no desciendas a ese nivel. El discípulo debe tener en cuenta que si sigue viviendo en un entorno que todavía es del mundo antiguo, esto es verdad, y que la gente le va a hacer el mal, Él está llamado a responder en calidad de discípulo del reino. Como uno que no está en esa misma lógica, no debe entrar en el juego del desquite, del ajuste de cuentas. Para ser claros, Jesús enseguida nos dice, entiéndame, entiéndame, y pone cuatro ejemplos de cómo restablece la justicia uno que pertenece al reino. Primer ejemplo, versículo 39, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Si uno te da una bofetada y esa persona es diestra, te da el golpe en la mejilla izquierda. Si alguien te pega en la mejilla derecha, derecha. Si te da en la mejilla derecha, es porque lo ha hecho con la palma de la mano, con la mano abierta. Si tú, si te da en la izquierda, te golpea con los nudillos, otra parte de la mano y te va a doler más. A bofetear la izquierda de una persona era el peor ultraje en el mundo de Israel. Tan fuerte que era castigado con un resarcimiento a la par de un mes de estipendio de trabajo de un obrero y solamente así había desagravio. Era gravísimo. Jesús le dice a los discípulos no el que sean buena gente o que traten de ganarse el resarcimiento por una bofetada, sino que pongan la otra mejilla allí donde duele más. Era una expresión paradójica de que además que no se puede tomar al pie de la letra. Sabemos que cuando Jesús lo bofetearon él hizo el reclamo. Pero también tenemos otro texto en 1 Pedro 2.23 que dice que cuando Jesús fue llevado al juicio despojado, torturado, insultado, no devolvía el insulto. Sufriendo no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga rectamente. 1 Pedro 2.23 Lo que distingue a quien pertenece al reino es que no reacciona proporcionalmente, no cobra venganza, no devuelve la ofensa recibida con otra del mismo tamaño, porque agregaría otro mal al ya recibido. Cuando reacciona, cuando uno reacciona, la pregunta que hay que hacerse siempre es, bueno, ¿esto de qué pulsión deriva? Porque sin darnos cuenta nuestra toma de posición puede no necesariamente nacer del amor por el hermano, sino de un desahogo, de una venganza, del hacerse la pagar. Y Jesús no dice, a través del soportar las groserías, tú vas a cambiar el corazón de tu enemigo, lo vas a volver bueno. Bueno, ojalá así ocurriera. Pero lo que importa en este momento es la calidad de tu comportamiento, tu calidad de hijo de Dios, que tú por ser discípulo no vas a comportarte de una manera distinta al porte de tu nueva vida. Si te dejas mover por la vida divina que hay en ti porque estás en el reino, lo que te debe mover es el amor que caracteriza a tu Padre del cielo. Y tú actúas desde el amor. Inclusive, aun cuando tomes a veces posiciones duras, por ejemplo, cuando reprendas a un hijo tuyo, la pregunta es, ¿de dónde nace esto? Y esto debe nacer del hacer feliz a la persona, no de un desquite. Si hay otro sentimiento, hay que purificarlo. Segundo, al que quiera pleitear, al que quiera entrar en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Versículo 40. En Israel, la gente llevaba dos capas de vestido, la túnica, gitón en griego, kutonet en hebreo, la que va pegada a la piel, y encima el manto jimatium en griego. La túnica rozaba la piel. El manto que venía encima, el manto era multiuso, servía incluso de cobija durante la noche. Era tan importante el manto que si a un pobre alguien le quitaba el manto como pago por una deuda y ese pobre sentía frío durante la noche, ese acreedor tenía que responder ante Dios. Éxodo 22, 26 y 27. ¿Y qué dice de nuevo Jesús? A quien te lleve al tribunal y quiera quitarte la túnica, ya te ha quitado todo y tú todavía le debes, pues dale también el manto, que es lo que te resta. Quedarás desnudo, sí, y sin protección, sí. Mostrarás tu amor incondicionado y evitarás entrar en litigio. Por eso cede la túnica. Bueno, ¿y no fue esto lo que hizo Jesús en la cruz? El cristiano debe buscar justicia, pero si no la puede obtener y el poder está en manos del agresor del malvado y sólo le queda como última alternativa hacer el mal al hermano, no hará otro que perder el manto. La cuestión de perder o dejar, de ser o no ser miembro del reino es lo que está en juego. Tercero, al que te fuerce a andar una milla, vete con él dos. Atención, al que te fuerce, aquí se usa el verbo angareuo, que sólo aparece dos veces en el Nuevo Testamento, aquí y en la historia de Simón de Sirene, ¿se acuerdan? Que es obligado a llevar la cruz de Cristo en el Viacrucis. Ocurría que los soldados romanos, que eran parte de una fuerza de ocupación extranjera, obligaban a los campesinos a hacer trabajos pesados que ellos querían evitar, como el llevar cargas. Es exactamente lo que hacen con Simón de Sirene. Y aquí ocurre también con un pobre que va por la calle. Si uno te obliga, ¿qué haces? Angareuo, dicen griegos, y si alguien te obliga. Bueno, tenemos muchos ejemplos de lo que en esa época se sugería hacer. los revolucionarios aconsejaban hacer lo que se le pedía sí, pero al final darle una patada al soldado. Había otros consejos más suaves, más decentes, más civilizados. Por ejemplo, el historiador epícteto exhortaba la prudencia. Decía, si te requisan el asno, que era el carro de la época, el medio de transporte, no reacciones porque pasas un mal rato y al final igual te lo requisan. Te requisan el asno de todas maneras. Jesús en esta ocasión da un consejo de sabiduría, no una estrategia para humillar al agresor. Nada asegura que tu buen comportamiento vaya a lograr la conversión del malvado. Lo que pide es comportarse según la naturaleza de hijo de Dios. Entonces nos dice, no hagas cálculos, mantén tu corazón libre de resentimientos, abstente de cualquier reacción que no sea dictada por el amor. A propósito, Juliano el Apóstata, sucesor de Constantino, pero que se fue al otro extremo y no creía, por eso apóstata, dijo una frase célebre con ironía a los cristianos. ¿Qué pasaría en el mundo si los cristianos se tomaran en serio este mandamiento? Los malvados en el mundo saldrían ganando. Bueno, y puede darse. Otro autor, Celso, era más duro. Si uno se comporta como sugiere Jesús de Nazaret, se dejaría el poder sobre la tierra a personas malvadas, delincuentes y sin ley. Y esta es la objeción que se ha puesto desde los primeros tiempos hasta hoy a esta parte del Evangelio. Nietzsche, el filósofo Nietzsche, dice que esta era la moral de los estúpidos. En realidad, se trata de un pacifismo que podemos llamar el pacifismo cristiano. Yo prefiero hablar de la no violencia activa. No significa aceptar todo, no. Es la puesta en práctica de la bienaventuranza de los que Jesús llama a los constructores de la paz. rehacer el tejido de relaciones de una forma bella, sólida y consistente, sanar y abrir nuevas páginas en la vida, dejando atrás o de lado cualquier acción que pueda hacer mal a una persona. La violencia criminal es signo de que allí no está el reino. La renuncia a la violencia es un signo de la presencia del reino, un signo de que el mundo nuevo ha comenzado. Y cuarto ejemplo, versículo 42. A quien te pida, dale, y no rehúyas al que quiera de ti algo prestado. Cuando te pidan algo prestado, dice Jesús, no des la espalda. En Israel, los préstamos no eran una inversión como ocurre hoy. Cuando se presta, pero para recuperar con ganancia, con intereses. En Israel, esto era prohibido. La usura, el prestar a interés, con interés, en hebreo se llama neshik. Un término que proviene del hebreo nashak, que significa morder. La mordida. Concretamente, es la mordida que se da sobre el cuello de alguien que estaba en necesidad. Y eso es una porquería. Eso no se puede hacer. No se pueden sacar ventajas personales con personas que están en necesidad. y Jesús dice al discípulo, no digas que no has entendido. No descargues sobre el otro el problema. Si puedes hacer el bien, hazlo. Hazlo y basta. El segundo caso, vamos a verlo más rápido, versículos 43 al 48. Solo la primera frase está en la Biblia. Amarás a tu prójimo. Ese está en la Biblia. La segunda no está. Odiarás a tu enemigo. Pero la espiritualidad que circulaba en aquel tiempo sí parecía reflejarlo. Basta recordar lo que decían en Qumran y que está testimoniado en los rollos del mar muerto. En 1QS 1.9.10 dice, Ustedes deben amar a los hijos de la luz, pero deben odiar a los hijos de las tinieblas a quienes les aguarda la venganza de Dios. Y tenemos inclusive salmos fuertes como el salmo 131 versículos 21 y 22 que dice, No odio, Señor, a tus enemigos, los odio con odio implacable. Así dice. Entonces, eso sí circulaba. Es una expresión, eran expresiones de la manera, las maneras como los creyentes o los orantes tomaban distancia del mundo del mar. Pero Jesús nunca, perdón, Dios nunca dijo en la Biblia, ustedes tienen que odiar a sus enemigos. Nunca lo dijo. Y ahora, Jesús da un salto cualitativo con respecto a este tipo de comportamientos. Qué hermoso. Se basa en el verbo amar. Usa el verbo agapao. Un verbo que en la literatura clásica, griega clásica, solo aparece una docena de veces. y en cambio en la boca de Jesús y de los primeros cristianos se multiplica como su verbo favorito, su verbo característico. Es el amor incondicionado, gratuito, que no espera contra cambio, como es el amor de Dios, que llega también al enemigo, al enemigo que hace el mal y que luego, bueno, o también el hacer el bien, el amar, y luego quedarse de lado para que no se note que se hizo y no esperar ningún beneficio. Ese es el agapao. Un amor de donación incondicional sin esperar retorno, ojalá, pero sin esperar retorno. Por cierto, en el mundo griego se usaban cuatro verbos para referirse al amor. Esto yo lo he dicho varias veces. Son los famosos arquetipos amatorios del arte de amar en el mundo griego. El más común para expresar el amor era el verbo fileo. Ahí viene filosofía filantropía, el amor espontáneo hacia el amigo. Estaba el verbo erao, de donde viene eros, el amor pasional de atracción hacia lo bello. Estaba el verbo stergo, que es el amor tierno entre familiares. Pero los cristianos preferían el cuarto verbo, el que menos usaban en el mundo pagano. Los cristianos lo hicieron su verbo, el verbo agapao, de donde viene agape, amor. Algunos dicen el agape, es agape. Es la necesidad de ver al otro feliz, hasta el punto de poner la propia vida a disposición, incluso así ese otro sea mi enemigo. Es el amor que Jesús le pide a los que pertenecen al reino. Y obviamente no es fácil, yo lo sé. Y junto a este verbo viene otro, oren. la capacidad de amar y de dar proviene de la oración, de la escucha de lo que el Espíritu nos dice por dentro en la oración. En la oración nos asimilamos al corazón de Dios al cual le hablamos. Y en nuestro caso, de Jesús, que nos lo reveló, el Jesús que no se reservó ni una célula de su propio cuerpo para darse a los demás. Un clima de oración es necesario, ¿saben? Mantenerse en contacto con los pensamientos y sentimientos del Padre del Cielo. Y entonces nos quedamos con lo fundamental, porque aquí está el motivo de todo esto, para que sean hijos del Padre que está en el Cielo. Ser hijos del Padre. Lo vengo diciendo desde el inicio. Este Padre te hace salir el sol sobre malos, primero dice los malos, los malvados y los buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Llover y dar sol son formas de darle vida a la naturaleza. ¿Qué quiere decir entonces? Dar la vida que el Padre del Cielo nos ha dado y nos la ha dado de forma incondicionada y sin distinción, pues un hijo de este Dios hace lo mismo. Dios es bueno con todos. y esto contradice una idea común, la que ya habíamos recordado al inicio de la reciprocidad. Dios le hace el bien al bueno y manda castigos a los malos. Así comienza el Salmo 73. Pero Jesús dice que no es así. Su sol sobre mí cuando soy bueno hace surgir ese sol en mí cuando soy malo. ¿Piensas? Piensa. Y entonces hay que interiorizarlo porque este es el amor, el agapao de Dios, lo propio de su amor. Porque si somos hijos, dejamos salir ese amor frente a los malos y a los buenos, los que nos hacen daño y los que nos quieren también y aquellos que no nos quieren. Esto es justamente lo que hace una mamá. Una mamá ama a su hijo porque es su hijo. Incluso cuando se porta mal, la mamá sabe distinguir. El hijo es bueno. La acción es mala y la condena, la reprocha, la corrige. Dios te ama perdidamente con su amor de padre y de madre. Le viene de su naturaleza de papá y de mamá. Y un cristiano recibe esa nueva naturaleza, la de ser hijo de Dios. Si amo a quien me ama, va a decir Jesús. No soy todavía hijo de Dios. Eso lo hace cualquiera, un pagano cualquiera que no conoce a Dios. Igual todo el mundo quiere al que le quiere. Nada, no hago nada de distinto. Eso no me hace discípulo del Señor. Si yo solo saludo a mis hermanos, saludar era paz, desear el shalom. Dar el shalom, el saludo, es dar la vida, es dar vida. Quiere decir estar dispuesto a dar vida para que tengas ese cúmulo de todo bien, aun cuando seas mi enemigo. Así debería ser. Esto es lo que distingue a un hijo de Dios. Mis queridos amigos, esto han tratado de mitigarlo desde los orígenes. Digo, han tratado de mitigarlo. Jesús dijo que no basta con no odiar a los enemigos. Lo dijo más fuerte, hay que amar, amar a los enemigos. Hay que ir más allá de la justicia de este mundo. no es el no odiar, es el amar, dando tu propia vida al otro, aun cuando sea tu enemigo. Y esto ha sido debatido. San Ambrosio decía que esto era para los perfectos, no para todos. Bueno, no creo que sea tampoco tan así. Lo mismo, en la misma línea va San Agustín, a quien aprecio mucho. Dice, los demás basta que aspiren. Santo Tomás decía, no es necesario para la salvación, sino para la perfección. Yo creo que sí es necesario para la salvación, con todo respeto. Y de esta manera, con frases así, se comenzó a limitar el mandato de Jesús, a reducir el mandato de Jesús y a excluir al enemigo en guerra. Amo a todo el mundo, sí, pero no a mi enemigo. Pero hay que volver a lo que Jesús dijo. En conclusión, sean perfectos como el Padre Celestial. Es perfecto. Hoy estamos llamados a ser como el Padre. Su perfección es ese amor. Jesús hoy nos dice, deja ver tu naturaleza de hijo, de hijo del perfecto en todo momento, como tu Padre, como lo que Él es, como tu Padre del cielo. Esta es la perfección. Y más lejos es imposible andar. Bueno, terminemos. Releyendo este sermón de la montaña en sentido cristológico, podríamos decir que el primero en practicar lo que enseñó fue el mismo Jesús, precisamente ante los que se le contraponían a sus adversarios enemigos que tanto daño le hicieron. Y esto nos alienta. Esta lección tan fuerte es vivible. Jesús la vivió primero y es con Él y en Él que la podemos vivir. Recuperemos lo fundamental sobre la no violencia activa. pones la otra mejilla, no la pasividad morbosa del que tiene miedo, sino una iniciativa decisiva. Reconectas la relación, das el primer paso, perdonas, vuelves a empezar, remiendas con valentía el tejido de la vida continuamente desgarrado. Y lo más fuerte aún, ama a tus enemigos. Jesús pretende eliminar el concepto mismo de enemigo. La violencia produce violencia como una cadena infinita y Jesús elige romperla. Me pide que no replique lo que he sufrido en otros. Y es así como me libero. Todo el Evangelio está en esto. Ámense los unos a los otros, de lo contrario se destruirán unos a otros y a sí mismos. ¿Qué pueden significar entonces los imperativos de Jesús? Amen, Oren, Den, Presten. No son órdenes. De hecho, no se ama por decreto, sino puertas abiertas de par en par hacia las posibilidades, hacia el ofrecimiento de un poder, hacia la transmisión de Dios al hombre de una fuerza divina, de su mismo corazón. ¿Y todo esto para qué? Repito, para que sean hijos de su Padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos, dice Jesús. De padres a hijos. Hay como una transmisión de herencia, como un legado de comportamientos, de afectos, de valores, de fuerza. Pueden amar incluso a sus enemigos. Pueden lograr lo imposible, nos dice Jesús. Yo les daré la capacidad si quieren, si me la piden, por eso oren. Si siguen por el camino del cambio interior, de la conformación con el Padre por medio del discipulado, de la unión conmigo, de la cristificación. Y entonces entiendo, puedo y quiero amar como Dios. Un día se nos dará el corazón mismo de Dios. Cada vez que le pedimos al Señor danos un nuevo corazón, estamos pidiendo que un día tengamos ese mismo corazón de Dios para sentir con Él, para actuar con Él. Te invito para que terminemos con esta oración de la iglesia que nos invita a mirar a Jesús y encarnar esta hermosa enseñanza de este domingo. Oh Dios, que en tu Hijo despojado y humillado en la cruz has revelado la fuerza del amor, abre nuestros corazones al don de tu Espíritu Santo y rompe las cadenas de la violencia y del odio para que en la victoria del bien sobre el mal testimoniemos tu Evangelio de paz. Amén.